¿Nombre completo? Mauricio Amaro ¿Edad y fecha de nacimiento? 17 años, 9... no, 9... Vamos de vuelta. ¿Edad y fecha de nacimiento? 17 años, 19 de julio de 2005 ¿Posición? ¿En la cancha? Mediocampista ¿Hace cuántas tasas en el club? Desde el presente ¿Tiernavail? Derecho ¿Con quién compartiste habitación en las consultaciones? Con el Fer, el Isari y Bonifaz ¿Qué tal tus compañeros? Bien, bien, habladores ¿Una serie que recomiendes? Out the Bank ¿Qué escucha? De todo, de todo ¿Género? Reggaetón, track, todo ¿Comida favorita? Milanesa con puré ¿Sos del Team Invierno o Team Verano? Invierno ¿Twitter o Instagram? Instagram ¿Sos emojis? De esto ¿En qué sos bueno fuera del fútbol? ¿O un talento oculto que tengas? Talento oculto ninguno Ninguno, señor ¿Y en qué sos bueno? I, me vasco, papá ¿Ganar por goleada o ganar en la obra? Por goleada ¿Un referente de otro país en tu posición? Ante ¿De finirte en una palabra? Pensador ¿Undale un saludo a Cisio de Espesor? ¡Vamos, la viola! ¿Undale un saludo a Cisio de Espesor Panos? ¡Gracias! ¿Undale un saludo a Cisio de Espesor? Gracias.